¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, oyentes de Info24? En la Feria del Libro de Buenos Aires se está convocando algunas de las personalidades de la literatura uruguaya más selecta. Estuvo para la inauguración en el stand uruguayo nuestra querida poetisa Ida Vitale en una entrevista que la mostró lúcida, con humor, también con mal humor. En un momento hace silencio, mira al auditorio y dice veo muy poca gente concentrada. Va a estar este sábado, por ejemplo, en una mesa que se llama Literatura y fracaso, una escritora joven uruguaya, muy exitosa, Carolina Bello, que su última novela se llama El resto del mundo rima, sobre un accidente en la Rota 1 que le inspiró toda una trama. Viene publicando desde los 2000, finales de los 90, a partir de un blog que se llamó Escrito en la Ventanilla, que ahora lo tiene desactivado. Tiene novelas como Saturnino, el 2013, o Urquiza, del 2016. Después tiene una novela que se llama Octubre, sobre un intercambio de cartas de una hija con su padre en Ucrania, uno de los que fue a limpiar la central de Chernobyl y que no sobrevivió más de tres meses. Un intercambio de cartas que también se cruza con otro joven argentino fanático de los redonditos de Ricota. La semana pasada estuvo presentándose en el Teatro Politeama de Canelones y en el Centro Cultural Pareja de las Piedras, el actor Walter Acosta, dramaturgo. En una obra que fue promovida por los planes culturales que el Departamento de Canelones tiene para el desarrollo cultural de producciones locales. Se trata de El último molino, una obra que Walter Acosta realiza a partir de textos de Miguel de Cervantes Saavedra en los que los dramatiza en un unipersonal. Él ya había venido trabajando en otros unipersonales como en Artigas o Florencio Sánchez. Tiene más de 20 obras escritas. En el 2000 empezó él su carrera como dramaturgo y su carrera de actor viene de lejos. Le voy a hacer escuchar un pequeño parlamento que le pedí en una entrevista que tuvimos esta semana le pedí que nos refrescara alguna parte de este unipersonal. Escúchenlo a Walter Acosta. Con la comida. Hay un momento en que él, que es Cervantes en escena, que se pasa hablando con Sancho y con su mujer Catalina sin que nunca llegue a verlos porque no existen. Están en su imaginación, en su casi locura. Hay un momento en que suenan las campanas de una iglesia al mediodía y él dice a comer, a comer, a comer y empieza a hablar. Se imagina que está con Sancho, con Sancho Panza, con su escudero. Y entonces empieza a preguntarle y le dice ¿Cuál es la mejor salsa del mundo, Sancho? Ah, no sabes, ¿eh? Bueno, toma nota. La mejor salsa del mundo es el hambre. Y como esta no falta nunca a los pobres, ellos siempre comen con gusto. ¡Qué duda cabe! ¿No dicen que está escrito y con razón ser la privación causa de apetito? Hay que comer poco, Sancho, y cenar más poco. ¿Me oyes? Que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Ah, y no lo olvides, venturoso aquel a quien el cielo da un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. Una buena noticia para el mundo literario. Acaba de salir y está ya a la venta en todas las librerías de Montevideo una revista literaria que se llama Oro. Es una idea, una aventura de el escritor Daniel Mella y de Gastón H. Ugarri, el que está al frente de la empresa constructora responsable del MACA. Es una revista muy particular porque es una revista literaria donde hay solo cabida para los creadores. Allí no hay editorial, no hay avisos, no hay fotos, no hay críticas, no hay reseñas. Es solo la voz del creador. La revista abre con una poesía en el centro de este tabloide en papel de diario de 40 páginas una entrevista que en este primer número se lo hacen a Fernanda Trías y cierra con un escritor fallecido. Y convocan no solamente a escritores uruguayos sino de la región. Va a haber adelantos de novelas, hay escritos especiales para esta revista. Dicen los creadores que quien publique en Oro ya le da prestigio. Y también están publicando gente que escribe y que no es conocida. Es la visibilización de los artistas. Vale la pena, creo. Son 300 pesos que cuesta. Y también se puede encargar por Instagram por el sitio que se llama Oro La Revista. Hasta acá hemos llegado queridos oyentes de Info 24 y para cerrar con efemérides. Les cuento que hace 100 años se inauguraba el Palacio Barolo, el gemelo del salvo, del arquitecto Mario Palanti. y salía por primera vez a la luz la voz en disco de Rosita Quiroga, la tanguera, la arrabalera de hace 100 años con una canción que se llamó La Tipa. Y quien nos acompañó como fondo musical es la Orquesta Juvenil del Sodre con La Cumparsita. Hasta la semana que viene.